Muy buenas, familias de católicos por tu web. Hoy vamos a ver los libros de Josué, Jueces, Ruth y Primera y Segunda de Samuel. El libro de Josué narra la conquista de la tierra prometida al pueblo de Israel, Canaán. Al morir Moisés, Josué fue el que introdujo al pueblo de Israel en la tierra prometida, que es el personaje principal. El libro de los jueces está atribuido a Samuel. Un juez no era lo que ahora entendemos por juez, sino que era un jefe del pueblo, y narra la historia de esos años. El libro de Ruth, una joven moabita, que aunque se quedó viuda y ya no le atabancamos a su suegra, decide quedarse con ella y compartir su tierra y su dios, acompañándola en su rejez. Ruth volverá a casarse con un hombre llamado Boz, y tendrán a Ubez, que fue el abuelo del rey David. Ruth es una de las mujeres que aparece en la genealogía de Jesús. Los dos libros de Samuel narran la vida de Samuel, desde su nacimiento y cómo empezó a ser juez. Algunas de las cosas que relatan estos dos libros son la institución de la monarquía y la subida de David al trono. Hasta aquí el vídeo de hoy, hasta la semana que viene. Os invito a que en Youtube miréis la lista de reproducción del año bíblico. ¡Gracias!